Su origen social no importa, el problema es lo que hace. A ver, fíjense lo que dice, que se repita la encuesta, la va a volver a perder. Lo que nos hicieron no es solo a nosotros, es al país. Por eso hay que tomar una decisión, la que realmente vaya con los preceptos por los que estábamos en Morena. Ya vieron Zacatecas, así no era. Comiencen a acercarse a la gente de Xochitl, ella trae esa misma visión que nosotros. Que por procedimiento legal y constitucional, tenemos al menos el 50% de candidaturas sin afiliación. Perdió la confianza de la gente y va a volver a perder el proceso que tiene al interior de Morena. Pero tiene un as bajo la manga y es la traición al presidente López Obrador. Y Marcelo Ebrard se va de Morena no solo traicionando al presidente, sino también traicionando a Dante Delgado y a Xochitl Galvez. Así como te lo platico. A Marcelo Ebrard le ofrecieron la candidatura a la presidencia de la república por parte del Movimiento Ciudadano. Y hoy tenemos en nuestro poder audios de la gente de Marcelo Ebrard, la voz de Marcelo Ebrard diciéndole a su gente que se vayan con Xochitl Galvez. Hoy conocemos también por medio de lo universal una traición que Marcelo Ebrard le tiene planeada al presidente López Obrador con este as bajo la manga que aquí te voy a platicar. Así que arrancamos este video primero pues con el video, el video de Noroña, un video por supuesto publicado por un youtuber muy famoso que es el Chapucero Today. Que puso precisamente esta parte, la opinión de Noroña con respecto a este proceso de nulidad que está buscando ganar Marcelo Ebrard para repetir las encuestas. Vamos a escuchar lo que dijo Noroña, el que sabe. No, no. Su origen social no importa, el problema es lo que hace. A ver, fíjense lo que dice. Que se repita la encuesta, la va a volver a perder. La casa encuestadora que él propuso dice lo mismo que las otras 5, 25, 26 por ciento. No va a sacar más. No va a sacar más. Hasta el comandante Borolas está haciendo intriga y una bola de ignorantes porque no saben lo que es una encuesta. De verdad, los que se dicen compañeros y compañeras, y lo digo así, los que se dicen compañeros y compañeras, ¿qué reclamo? Tercer lugar, ¿qué reclamo? El segundo lugar está lejísimo del primero, ¿qué reclama? Que se vuelve a hacer y la va a ganar. Va a volver a salir igual. ¿Qué pretende? Lo que pretende es, hasta políticamente está equivocado otra vez. Sigue hierro tras hierro tras hierro. Porque si va a romper, pues que rompa. Ya rompió y sigue diciendo que no ha roto. Va a ser un movimiento. Está esperando lo que le diga a Morena. ¿Qué le va a decir Morena? Mi amigo ya se entregó ayer la constancia. Sus reclamos fueron atendidos todos. Todos. Arrogante. Quien cree que nos hace un favor, encabezándonos. Cree que le debemos. La presidencia. El compañero presidente dice, oye, te portaste muy bien y todo, pero perdiste. Yo te gané. Y yo no te debo nada. El compañero presidente lo rescató otra vez. A diferencia de otros casos, le dio un supercargo. Pues una opinión muy dura por parte de Fernández Noroña en contra de Marcelo Ebrard, que tiene toda la razón. Les decía al principio de este video que tenemos audios de Marcelo Ebrard, indicándole a su gente que van con Xochitl. No me crean a mí, a las pruebas me voy a remitir. Vamos a escuchar el audio de la voz de Marcelo Ebrard, indicándole a su gente que se vayan con Xochitl Galvez. Vamos a escuchar, yo ya no sé qué es peor, si se va con Movimiento Ciudadano, si se va con el PAN. A mí me parecía un poco rescatable que iniciara su propio movimiento, pero Marcelo Ebrard se va a ir de morena sin dignidad. Y ojo, dijo que tenía más de 120 diputados y diputadas, bueno, 120 legisladores, divididos entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y pues parece que Marcelo Ebrard, en su última foto que se sacó, en vez de 120, pues únicamente lo respaldaron 20 personas. Así como se puede leer en esta columna del Universal, en donde indican que el encuentro busca cerrar filas con los monistas del proceso interno. Y aseguraban que tenía 120 legisladores, pero que ahora el tamaño del grupo, al menos en la foto, resultó ser bastante menor. Ya no más le quedan 20. 20, se pregunta el periodista del Universal. Ahora sí vamos a escuchar el audio de Marcelo Ebrard, porque parece ser que va a agarrar a sus 120, digo, a sus 20 personas. Y se las va a llevar a hacer campaña con Sáchil Gálvez. Mucho le han de servir a el PRIAN estos 20 diputados. Y Marcelo, bueno, 21 funcionarios. Vamos a escuchar. La primera visión que nosotros, de todas maneras, ya estamos en las pláticas. A ver, esto ya no tiene vuelta. Lo que nos hicieron no es solo a nosotros, es al país. Por eso hay que tomar una decisión, la que realmente vaya con los preceptos por los que estábamos en Morena, ¿no? Ya vieron Zacatecas, así no era. Comiencen a acercarse a la gente de Sáchil. Ella trae esa misma visión que nosotros. De todas maneras, ya estamos en las pláticas. Pues este es el audio. Este es el audio donde se revela que Marcelo Ebrard está vendiendo su alma a dos partidos. Se le está vendiendo a Sáchil. Se le está vendiendo al PRI. Se le está vendiendo al PAN, al PRD. Y también se le está vendiendo a Dante Delgado, quien así reconoció que Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas en su movimiento. Vamos a escuchar. Senador, esta circunstancia, le está comentando mucho que Marcelo Ebrard podría ser invitado a AMC para ser considerado como candidato presidencial. Yo lo que creo es que todos deben de agotar sus procedimientos y sus mecanismos. Entonces, tenemos que ser respetuosos. Y en ese sentido, me acuerdo de la información que ustedes nos proporcionaron. Entonces, nosotros no podemos realizar ejercicios precipitados cuando nosotros ya tenemos una mecánica establecida. Ustedes, como saben, somos la única organización que ha respetado a los tiempos legales. Las fechas de la ruta que ustedes han diseñado con la fecha en la que dijo Marcelo Ebrard, 2 de octubre, que va a decidir si se queda o se va, coinciden y coinciden con el inicio de la pre-campaña formal. En ese sentido, ¿no descarte usted que Marcelo Ebrard pueda competir en AMC por esa candidatura? En su momento se vería. Nosotros hemos llevado todos los procedimientos internos en el ejercicio de estimular la participación de compañeras y compañeros que tengan deseos de ello. Incluido él. Lo que pasa es que nosotros no podíamos estar esperando que sucediera en otras fuerzas políticas. En su momento estaremos lanzando la convocatoria. Ustedes saben que somos la única organización en este país que por procedimiento legal y constitucional tenemos al menos el 50% de candidaturas sin afiliación y sin militancia. Es decir, al servicio de la ciudadanía. A ver, pues, que sí, que no, no lo descarta, no lo niega. Vamos a ver lo que sucede. Yo creo que Marcelo Ebrard está vendiendo su alma a dos amos. Y ya se la había vendido al Movimiento de Regeneración Nacional, nada más que los traicionó. Mucho cuidado a quien acepte a Marcelo Ebrard. Y vamos a platicarles también que, pues, el presidente López Obrador está tratando de hablar con Marcelo Ebrard, de decirle, a ver, agarra a tus 20 senadores, perdón, decirle, agarra a tus 20 legisladores y quédate en el movimiento, Marcelo. Bueno, el presidente López Obrador quiere decirle que, pues, que las cosas le van a ir muy mal si se va. Que, pues, por la amistad, por la vieja amistad, que se quede en morena y recupere o mantenga algo de dignidad que le queda. Al menos así lo señala Salvador García Soto, quien dice que, pues, a la una, con un columnista, el líder nacional de MC, dijo que su partido busca candidaturas jóvenes y disruptivas. Dicen que le abrieron la puerta a Marcelo Ebrard. Y dice también, dice también en su columna que desde la oficina presidencial han empezado a buscar un encuentro con Marcelo para que se siente directamente con el presidente López Obrador ante la negativa de Ebrard para sentarse a hablar con Claudia Sheinbaum. La idea es que el presidente dialogue y negocie personalmente con su excanciller para pedirle que ponga fin a sus quejas y acepte permanecer dentro del movimiento de regeneración nacional. Vamos a ver si no se trata de un escenario más para una nueva traición de Marcelo Ebrard en contra del presidente López Obrador. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Gracias por su like, gracias por sus comentarios. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Por cierto, felices fiestas patrias a celebrar nuestra independencia. Nos vemos, hasta la próxima.